Bien, continuamos en el braserillo, vamos a cerrar ya el tema del paro. Julio López de Ganemos quería aclarar algo. Un pequeño apunte coincidiendo con lo que planteaba José Miguel Camacho en el sentido de que las reformas laborales no crean empleo. Es el único instrumento que le dejaron a los estados una vez que les quitaron la política económica, fundamentalmente la política monetaria, que tenían para intervenir en la economía, pero lo que crea empleo es que haya actividad económica. Los empresarios, si ven expectativa de negocio, contratan a la gente para hacer sus productos y eso es lo que realmente genera empleo, el que haya actividad económica. Bien, pues dejamos ya el tema del paro, vamos con los sondeos. Sondeos que cada vez van a ser más numerosos y más distintos o diferentes, aunque coinciden en algunos datos o por lo menos en la media, suelen coincidir esos sondeos. Sondeos que la mayoría, aparte de los que hacen los propios partidos políticos, y que no conocemos ninguno, porque son para consumo interno, son los que hacen los distintos medios de comunicación y eso va pues un poco también en relación al color político que pueda tener el medio de comunicación o hacia qué ideología política está más o menos inclinada a esa línea editorial. Bueno, los últimos sondeos, el último, creo recordar, último, último del diario La Razón, habla de una victoria del Partido Popular, sin mayoría absoluta, por supuesto. Según la fuerza política sería Unidos Podemos, que conseguiría entre uno o dos escaños más que el Partido Socialista, tercera fuerza del Partido Socialista y Ciudadanos como cuarta fuerza política. Es un sondeo, lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la solicitud, que eso ya no es un sondeo, es un hecho, del voto por correo ha aumentado casi tres veces más con respecto a las mismas fechas que teníamos en las pasadas elecciones en el mes de diciembre. Es decir, ¿hay más voto por correo? Ya. No sabemos si eso es porque hay mucha gente que se va de vacaciones y quiere dejar resuelto el tema del voto o si es que ha aumentado el número de personas que residen al extranjero o que no van a poder votar de otra manera y quieren hacerlo. En cualquier caso, eso ha sido motivo de optimismo para el Partido Popular, según ellos. Parece que eso les favorece. Bien, Antonio, sondeo. Bueno, los últimos sondeos, efectivamente, yo creo que coinciden. Recuerdo que en este mismo programa comentamos, vamos yo por mi parte, que en estas elecciones de carrerilla que vamos a celebrar en este país, la última novedad fue, en este caso, la apuesta de Podemos y de Quirionía de ir juntos. Digamos, ha sido la alteración más importante desde mi punto de vista, que de forma objetiva se puede apreciar. Y eso, lógicamente, añadía ese elemento de emoción, para uno más, para otro menos, de si esta coalición podía sobrepasar al Partido Socialista. Porque todas las encuestas, no conozco ninguna, que no indiquen que el Partido Popular sigue siendo de manera firme el más votado. Además, no se varía, pongo unas décimas de unas encuestas a otras. Entonces, ahora mismo estamos con esa, digamos, que el elemento más destacado es esa posibilidad, que en las últimas encuestas parece que está ahí, del llamado sorpaso. Sin duda de ocurrir esto, crearía varias consecuencias. Una, las propias consecuencias de un posible futuro gobierno, y lógicamente otras consecuencias internas, yo creo, por parte del Partido Socialista, que sería el más perjudicado. Pero bueno, estamos en esta fase de encuestas. El Partido Socialista no es un partido ni mucho menos menor, sino que es uno de los partidos más importantes de este país. Y, lógicamente, si tiene capacidad de remontar, ahora bien, las encuestas son, en fin, percinaces en este sentido, de que le colocan como tercera fuerza. Y yo creo que eso originaría, lógicamente, un cataclismo lógico y natural, por otra parte. Bueno, nosotros tenemos experiencia con esto de las encuestas. A nosotros las encuestas nos llegaron a situar incluso en la segunda fuerza política y finalmente fuimos la cuarta. Asumiendo esta realidad, que yo creo que lo mejor es que cada uno de los partidos asuman cuál es la realidad intrínseca, pues a mí lo que me ocasiona esto es pensar que el día 27 de junio, al día siguiente, seguramente vamos a tener la misma situación que hemos tenido anteriormente. ¿Podrá variar? Efectivamente, yo creo que la unión de Unidos Podemos ha sido una unión estratégica, clara. Efectivamente, si hay un menor número de votantes que acudan a las urnas va en beneficio del Partido Popular y, por lo tanto, esa conjunción beneficiaría, en este caso, a esta coalición de partidos. Pero yo siempre soy de la opinión que hasta que no llega el día del voto, efectivamente, no hay valoración que se haga anterior. La gente, cuando va a votar, yo creo que piensa, medita lo que va a hacer finalmente y hasta ese último día no veremos lo que va a suceder. ¿Qué es lo que sí pasa? Que es un poco, yo creo que a meditar el que continúe ganando el Partido Popular las elecciones y que los votantes sigan pensando en, bueno, un poco esto que se vende por parte del Partido Popular y de otros organismos, de la necesidad de estabilidad, de la necesidad de mantener un gobierno estable y no un gobierno de coaliciones. Ganemos. Pues las encuestas yo creo que son una foto fija y, como tal, las tenemos que interpretar. En cualquier caso, sí que nos avisan de tendencias, de movimientos, que yo creo que algunos son interesantes. Lo que sí que parece que reflejan es que hay un descenso del Partido Socialista y también un descenso de Ciudadanos. Parece que los que han pactado son castigados, probablemente porque Ciudadanos pactó con la izquierda y quizás porque el Partido Socialista pactó con la derecha y eso no lo ha entendido el electorado. Lo que sí se observa también es que crece el apoyo a Izquierda Unida Podemos, a esa confluencia que se ha denominado Unidos Podemos. Y eso yo creo que tiene que ver con que se premian, se reconocen los acuerdos razonables, los acuerdos transformadores, los acuerdos que tienen sentido. Yo creo que esos son dos elementos importantes que van a marcar el debate electoral, además, y que es lo que nos vienen a decir las encuestas. Probablemente el descenso del Partido Popular o esa congelación en el Partido Popular es que ya no puede descender más. Es decir, hubo una caída en picado en las últimas elecciones y tocó su suelo electoral. Probablemente eso es lo que también se refleja en las encuestas, que el Partido Popular está en su suelo electoral. Yo, personalmente, que siempre he defendido y he creído en la necesidad de la confluencia de la izquierda y de las opciones de cambio, creo que es una excelente oportunidad para invertir el rumbo de nuestra sociedad en el terreno que hablábamos antes, de construir empleo de calidad y cambiar esos elementos que nos han llevado al punto en el que estamos hoy. Y yo creo que en ese sentido estamos en un momento muy esperanzador. Carmen. Bueno, pues yo decir que las encuestas lo que dicen es que el Partido Popular sería la primera fuerza política, Izquierda Unida Podemos sería la segunda fuerza política, el PSOE sería la tercera fuerza política y Ciudadanos la cuarta fuerza política. Nosotros nos rondaríamos el 30-31%, nos dan hasta en algunas de las encuestas, y llegaríamos hasta los 130 escaños. Creo, sinceramente, que podríamos incluso tener mejor resultado. Y lo digo por lo siguiente, yo estoy observando que hay una movilización muy importante en nuestro electorado, en nuestro electorado está muy movilizado, cosa que no pasa a lo mejor en otros partidos. Estoy observando que gente que no fue a votar nos castigó en las elecciones de diciembre, pues por diversas razones, fundamentalmente por lo duro que había sido la crisis, las medidas que hayamos querido tomar, como por ejemplo subir los impuestos, aunque luego los bajamos y ahora los vamos a volver a bajar. Pues hubo gente que no fue a votar, que se quedó en su casa. Gente que votó a otros partidos que ahora está volviendo a votar al Partido Popular, que nos lo están diciendo permanentemente en la calle, que vuelven a votar al Partido Popular. Y luego también lo que estamos viendo, que yo creo que eso es muy importante, es que nuestra gente, el voto del Partido Popular es un voto muy fiel. Es decir, todas las encuestas, todos los sondeos dicen que el voto más fiel es el voto del Partido Popular. Por lo tanto, nosotros hemos tenido a lo mejor un suelo en algún momento, pero en este momento la tendencia lo que dice es que la curva del Partido Popular va subiendo y es posible que el resultado electoral el 26 de junio sea probablemente todavía mejor. Nosotros lo que sí vamos a hacer y estamos haciendo es una campaña en positivo. Es una campaña a favor de todos, a favor del empleo, de los empresarios, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, para que la gente se sienta segura, porque creemos que eso es lo que hay que conseguir. Otros partidos lo que ofrecen son modelos como el de Venezuela o el de Grecia, que sería una típica catástrofe para nuestro país. Pero en ese sentido nosotros tenemos claro que probablemente nuestro mensaje esté calando y este mensaje en positivo dirigido a que vamos a seguir creando empleo, a que vamos a bajar los impuestos, a que vamos a apoyar a la familia, a que vamos a apoyar a los empresarios. Esto al final termina calando y estoy convencida que el resultado final va a ser probablemente mejor del que vaticinan las encuestas. José Miguel. Yo pertenezco a un partido político que tiene 137 años de historia. El Partido Socialista no es un partido nuevo. De hecho, del arco parlamentario actual es el más antiguo de todos y por lo tanto las encuestas que están saliendo, los sondeos no lo tomamos como eso, como sondeos exclusivamente y no como algo que se vaya luego a trasladar a la realidad del día 26, porque ejemplos tenemos muchos. Hemos tenido las pasadas elecciones y los tenemos prácticamente todos los días. siempre se ha dicho y últimamente cada vez más que al final el resultado de las encuestas es el que encarga o el que paga esas encuestas el que dice al final cuál es el resultado de las mismas. Y eso es una realidad. Pero en cualquier caso lo veremos el próximo día 26. Lo que sí me llama la atención de esos sondeos es que precisamente los dos partidos que han intentado formar gobierno en este país, no que han pactado, porque el Partido Socialista y Ciudadanos no pactaron absolutamente nada. Llegamos a un acuerdo para la investidura o un documento. Perdona, Carmen, tienes la mala costumbre de interrumpir. Déjame hablar porque yo te estoy escuchando atentamente. Déjame hablar, por favor. No llegamos a ningún pacto. Llegamos a un acuerdo sobre una serie de medidas, en concreto 200. 200 medidas que se puso encima de la mesa a otros grupos políticos, entre ellos a Podemos, a Izquierda Unida, a Compromís, a otra serie de grupos. A quien no se lo pusimos encima de la mesa fue ni al Partido Popular ni a los partidos independentistas. Fueron los únicos que no se les puso encima de la mesa. Y no lo aceptaron. Por lo tanto el Partido Socialista no ha firmado ningún pacto, ningún pacto con Ciudadanos. Si hubiésemos tenido un pacto hubiésemos gobernado, por decirlo de alguna manera, pero no teníamos los votos suficientes. Por lo tanto, a lo que iba era que me llamara la atención que precisamente en esos sondeos a los que se penaliza son a los que han intentado gobernar este país. Sacarle precisamente de esa situación de interinidad en la que estamos viviendo desde el 20 de diciembre para acá. Eso me llama poderosamente la atención que se refleje en el sondeo. En la misma medida que también me llama la atención y creo que es algo que a los socialistas nos debe servir de acicate que es que en esos sondeos aparece como que precisamente el electorado del Partido Socialista es el que hay que movilizar de alguna manera, el que todavía no tiene decidido ir a votar. No a qué partido, sino que el votante socialista todavía no tiene decidido en una mayoría muy importante el ir a votar el próximo día 26 de junio. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que realizar y el que vamos a realizar. Y una acotación. Que el Partido Popular ha tocado suelo electoral. El suelo electoral yo creo que no existe. No existe en ningún caso. Y a las pruebas me remito por mi propio partido. Pero decir también que el Partido Popular tiene un electorado muy fiel. Perder 63 escaños, como perdió el 20 de diciembre, no creo que sea mucha cuestión de que sean fieles los votantes del Partido Popular. Perder 63 escaños de unas elecciones a otras. Creo que es una cantidad bastante importante. Bastante importante. Yo he dicho lo que dicen las encuestas. Estamos valorando las encuestas. Y las encuestas, todas las encuestas dicen que el electorado más fiel es el electorado del Partido Popular. Es decir, que si el nivel, no, que preguntado, ¿usted a quién ha votado? Yo he votado al Partido Popular. Pero es que ha perdido 63. No, déjame, es que la encuesta de interpretación es la siguiente. Yo he votado al Partido Popular y el 80% de los que han votado al Partido Popular dice que van a mantener su voto. No es nada más que eso. Y en el caso del Partido Socialista, no recuerdo cuánto era, pero era menor. En el tema de que tú dices que vuestro electorado está desmovilizado, no lo ha dicho el Partido Popular, ni lo ha dicho nadie de los que estamos aquí, lo ha dicho tu líder. Sánchez ayer dijo textualmente que vuestro electorado está muy desmovilizado. Y que esta campaña electoral va a ser una campaña electoral decisiva. Claro, porque, claro, gobiernos radicales comunistas como los que se pueden plantear en este momento con Izquierda Unida Podemos de segunda fuerza política, es un tema que a la gente le preocupa muchísimo. Claro, claro, claro. Con el modelo de Venezuela y el modelo de Grecia... Hay una cuestión, yo estoy un poco ya cansado de escuchar esto de la izquierda radical, la izquierda antisistema... Pues a ver, no soy comunista, lo ha dicho Anguita, somos comunistas, digan lo que digan. Si hay antisistemas en este país, son los que se están llevando el dinero a Suiza, a Panamá, esos son los que están poniendo en peligro este sistema, al no cotizar, al no contribuir. Los que estamos cotizando y contribuyendo a los sistemas de la seguridad social, de la sanidad, somos los demás. Hay otros antisistemas, no somos nosotros. ¿No son los que llevan el dinero a Panamá? Sí, José Miguel decía antes que el Partido Popular se bajó 60 y tantos de caños, y es que tiene su explicación, igual que el Partido Socialista. El bipartidismo pasó a mejor vida, o a peor, depende de cada cual, ¿no? Entonces estamos en otro escenario completamente distinto que obliga a los acuerdos. Y estamos aprendiendo, en este país estamos aprendiendo. Y lo que pasó, lo decíais vosotros, tanto Julio como José Miguel, que a lo mejor no os explicáis por qué los que intentaron formar el gobierno han sido castigados. Pues es una lección más que estamos recibiendo en este aprendizaje que estamos haciendo además a marcha forzada. Estamos en una especie de cursillo intensivo y descubriendo cosas. Y se ha visto que efectivamente, según las encuestas, estos dos partidos son los que bajan, en beneficio de los que se mantienen o suben un poco más con el Partido Popular y los que se unen. Porque claro, Podemos sube, pero es una cosa lógica, es que suman. Es decir, que tampoco es una cuestión de decir, no necesitas mucha reflexión, sino si sumas, pues lógicamente subirás. Pero es que hay que tener en cuenta eso, que estamos aprendiendo a hacer muchas cosas. Y yo, efectivamente, hay que preguntarse por qué estos dos partidos que intentaron llegar a un acuerdo, pues son castigados en las encuestas. Pero una de las preguntas, y repito que lo dije al principio, es, si se cumplen esas encuestas, y que el Partido Socialista es el tercero, ¿pactaría con Unidos Podemos? ¿Consideras, José Miguel, que a lo mejor eso sería incluso más perjudicial todavía? No sé, una pregunta que yo creo que, es decir, porque lógicamente, Podemos siempre ha tratado de fagocitar al Partido Socialista, eso es evidente, ¿no? De esa manera, yo creo que sería más palmario. Por eso no quiso llegar a un acuerdo con nosotros, porque su objetivo es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hable, José Miguel? Porque si ha sido una pregunta directa, una lusión directa, si no le dejamos hablar no vamos a saber lo que piensa. No, no. No, es que es muy bien. Es muy curioso que a quien se le hace ese ofrecimiento, que fue a Podemos en su día, pues se negó. El que ahora se hagan ofrecimientos una vez que ha pasado esa posibilidad, que ya se han convocado las elecciones, todos sabemos que el Partido Socialista eligió su socio. No, no, no eligió su socio. Llegamos a un acuerdo con Ciudadanos. Eso fue un elemento determinado. Si quieres repetimos y la gente es muy lista y la gente tiene muy buena memoria. Y el Partido Socialista llegó a un acuerdo con Ciudadanos en 200 puntos. Y esos 200 puntos se trasladaron a otros partidos y dijeron, señores, de estos 200 puntos, ¿en cuáles estamos de acuerdo? En 100, en 80, en 120, pongamos esos 80, 120 o 210, si hay alguno nuevo, pongámonos en marcha, para poder solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. El penúltimo día, cuando Compromís pone encima de la mesa 30 medidas, de las 30 medidas se aceptan 27. Y tres con matices. Y a los cinco minutos salió Pablo Iglesias diciendo no, porque su objetivo era no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Esto de ahora de que ahora se convierte en el líder de la socialdemocracia. No, no, sino la lectura. No la lectura, es el relato de los hechos. El relato de los hechos, Julio. Yo creo que lo que apuntan las encuestas, precisamente, es un castigo a esa inclinación del Partido Socialista a buscar sus socios en la derecha y no en la izquierda. Yo creo que eso es lo que refleja. Y ojalá, 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 ese encuentro más adelante. ¿Pierde el Partido Socialista tantos escaños con respecto a diciembre? Vamos a ver, Julio, Podemos ha fagocitado, Iglesias ha fagocitado ya a Izquierda Unida. Y su objetivo es fagocitar también al Partido Socialista si puede. Bueno, ya sé que es distinto, ya sé que es completamente diferente, pero déjame terminar también a mí. Yo también te voy a hacer un minuto. Chabia, pero es que te has comido ya tu turno de réplica. No, 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 no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Sí, te has colado, te has colado por medio. No, ellos quieren conversar dos. Lo que sí está claro es que la gente que quiere votar el 26 de julio quiere saber qué es lo que va a pasar después. Y el único partido que ha dicho claro lo que va a hacer es el Partido Popular. Que ha dicho, yo si gano, porque es lo que nos ocurrió en las elecciones de diciembre, quiero gobernar. Y quiero gobernar o en minoría o pactando con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Lo ha dicho siempre, siempre, para hacer una política de estabilidad. Pero es que los ciudadanos tienen memoria. Y vosotros no decís las cosas. Y los cuatro años que ha pasado de este país no se le puede olvidar a la gente. Cuatro años pasados con las medidas que ha llevado adelante. Y los años anteriores vuestros dejando tres millones de parados. No, perdona, así pasó que nos fuimos a la oposición. Bueno, vale, bien, bien. Nosotros hemos recuperado la economía. Estamos creciendo al 3%. La tasa de desempleo en este país fue la menor de toda la historia. La menor. Porque dejamos la mejor herencia. No, 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 perdona. En el 2004, compañeros de Tertulia, por favor. No estoy hablando del 2004, estoy hablando del 2006. Las otras llenas. Compañeros de Tertulia, cuando hay que hablar precisamente es cuando hay necesidad de crear un gobierno estable. Yo tengo que decir, haganemos, que Ciudadanos tenía muy claro lo que sucedió el 20 de diciembre y lo que puede pasar perfectamente también en junio. Y es que no haya una fuerza lo suficientemente capaz de gobernar por el número de escaños. Y por lo tanto va a ser necesario dialogar. Y dialogar, habrá que dialogar con lo que tenemos. Es decir, que Ciudadanos no vetó a Podemos. En cambio, Podemos sí vetó a Ciudadanos. Y Ciudadanos no va a cejar en el empeño, en junio, no va a cejar en el empeño de formar un gobierno estable y de cambio. Porque Ciudadanos lo que sí ha dicho, yo creo que hasta la saciedad, es que España lo que necesitaba era un cambio. Y el cambio en ese momento lo daba Pedro Sánchez. Lo que dé en junio ya lo veremos. Veremos qué es lo que sucede. Pero Ciudadanos no va a cejar en el empeño de trabajar para que este país tenga un gobierno estable que facilite, de una vez por todas, que se produzca un cambio que necesita España. Pero Pilar, si fuese a un partido, creo que es imposible obtener la mayoría. Y con el Partido Popular hubierais tenido 140, no 123, 163 votos. Estoy de acuerdo con Pilar cuando dices que es cierto, porque a Podemos se le llena la boca decir, es que es el momento del diálogo. No quieren dialogar con nadie. Con quien ha apartado y dialogado Podemos durante los últimos cuatro meses. Claro, es que se dice una cosa, se vende una cosa, pero se vende a la contraria. Y eso no puede ser, Julio, es así. Claramente, habláis siempre de pacto, de acuerdo, no sé qué. Y cuando llega la hora, no. Con mis condiciones, con mis condiciones, con las condiciones tuyas y las de los demás, digo yo. A no ser que se impongan. Cuando se llegue a acuerdo sobre políticas, es posible pactar y es posible acordarlo. Hemos demostrado en el Ayuntamiento de Toledo, se ha demostrado en la comunidad autónoma, aquí en Castilla-La Mancha. Es decir, que cuando hablamos de medidas y nos ponemos de acuerdo, ahí confluimos y coincidimos. Y espero que después de las elecciones, si este país necesita un acuerdo, podamos encontrar ese acuerdo que permita hacer un giro en las políticas. Si no es difícil acordar y si el Partido Socialista llega a un acuerdo sobre un conjunto de medidas con ciudadanos que no compartimos, lógicamente, no podremos acordar. Y eso es lo que ocurrió hace unos meses. Eso es lo que ocurrió hace unos meses. No, pero es que había barreras que lo nifra que hable. Es decir, el tema de la división de España y de aceptar el referéndum de Cataluña, era una condición sine qua non de que era imposible pactar eso como podemos. Ahora, lo que está claro es que Ciudadanos tenía claro que prefería pactar y darle el voto al Partido Socialista que al Partido Popular. Por supuesto. Nosotros hubiéramos sumado muchísimo más. Hubiéramos sumado 163 votos. Estaba muy clara la opción de Álvar Rivera. ¿Cuál era la opción de Álvar Rivera? La del PSOE. Dar al PSOE, por supuesto, porque Rajoy... Aunque no sumara, ni siquiera se postuló. Ponernos de acuerdo en porcientas medidas. No, no. Si Rajoy le dijo, no tengo los votos suficientes para ser presidente. Ni siquiera lo voy a intentar. Y otro lo intentó sin tener los votos suficientes para gobernar. Si ese es el problema. Si el problema en este momento del PSOE y de Sánchez y de Ciudadanos es que os arriesgasteis a algo que era imposible. Las matemáticas son las que son... Dos y dos son cuatro, no son ocho. Que la política... No podíais llegar a una mayoría de 176 cuando subabais 120. Qué difícil es esto, ¿eh? Qué difícil por no decir imposible. No, es que... Bueno, para también algunos de los demás. Pero no me he parado aquí. No, no, no. Es que eres la única. Es que vamos, estamos en un debate. Ya, ya, pero un debate que no monopoliza solamente una persona, Carmen, por favor. Que los demás también tenemos derecho a hablar. Y esa es la situación que causas y que originas. No, decía que la gente, vuelvo a repetir, tiene muy buena memoria. Tiene muy buena memoria. Y en la mesa se puso un documento con 200 medidas. No hubo un acuerdo entre el PSOE y el Partido y Ciudadanos. Hubo un acuerdo sobre 200 medidas. Esto que estás tú diciendo, sobre propuestas. 200. En las que se puede estar de acuerdo en las 200. En 150. En 60. Pero en algunas se podía estar de acuerdo. Y la propuesta que le hicimos a Podemos es, pongamos en marcha esas medidas. Y no, en la situación en la que estamos ahora mismo, que ahora mismo parece ser que el único objetivo era que hubiese repetición de elecciones. Por parte del Partido Popular y por parte de Podemos. Por motivos totalmente distintos. Por motivos totalmente distintos. Julio, perdón un segundito. Y esa es la realidad de lo que ocurrió en ese momento. Y por cierto, si, dices, Pedro Sánchez fue valiente y dio el paso adelante. Claro. Es que si no da ese paso adelante, el día 26 no tendríamos elecciones. Si no da ese paso adelante, el día 26 no tendríamos elecciones. Porque la Constitución no prevé que si nadie... Había instrumentos legales para hacer a José Miguel. No, hombre, ahora resulta que sabe el bar de Constitucionalismo que nadie en este país. No hay nadie en este país, nadie, nadie que diga cómo se puede salvar esa situación. La única forma de poner en marcha, una frase que ha utilizado mucho Pedro Sánchez, que es poner en marcha el reloj de la democracia. Y se puso en marcha dando ese paso adelante. Yo creo que hasta el último momento, si hubo alguien que estuvo trabajando para un acuerdo que permitiese cambiar el rumbo, que permitiese construir una opción programática de cambio, fue Alberto Garzón. Y creo que no hubo condiciones porque se creía también escenificar una determinada... Hubo un teatrillo, yo creo que en buena medida, que había que buscar quién rompía el pacto, había que escenificar quién era el responsable. Y en ese terreno, tanto Garzón como Podemos, yo creo que no entraron. Hubo, sobre todo, una situación de un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista que fue determinante en la imposibilidad de que se pudiese pactar. ¿Qué es lo que se rompió en la famosa reunión? Se acaba el segundo bloque, abriremos el tercer bloque para terminar ya también el tema de los ondes. Lo que sí que es cierto, Julio, es que, simplemente visto desde fuera, cuando terminan las elecciones, si Podemos dice vicepresidencia y dice cuáles son los cuatro ministros que quiere poner, ya está claro que no quiere negociar nada, porque está poniendo lo más difícil y lo más imposible. Y eso, no te discuto el papel de Alberto Garzón, pero no tenía nada que ver con el de Podemos, en ese sentido. Vamos a publicidad y regresamos dentro de unos instantes. Hasta ahora. ¡Gracias!